Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme en mí Si tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez serías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más Yo ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor, lo bello que es amar Y tal vez no vuelva a repetir pareja por pareja en tu entero al fin Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 que ya no puedo más Yo 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 ya no puedo más